Vamos a ficar ahí con la comisión para ponernos de acuerdo a ver si hay la posibilidad de que haya un incremento en el concepto de becas Para que para el 2013 y así poder ayudar a más niños y por lógica pues a más familias ¿Cuánto sería lo ideal o cuánto estarán buscando ustedes obtener el próximo año? Pues yo creo que pediríamos, no sé, es una propuesta que la voy a censar en la comisión La posibilidad de pedirme otros temas, ya que el año pasado eso fue lo que se incrementó Lo que se pidió y lo que se incrementó Esto quiere decir que, pues sí, nos cumplieron o se cumplió lo que queríamos programar ¿Se va a trabajar para que esto se aprueba cuando se dé el presupuesto de egresos? Cuando se dé el presupuesto de egresos, es donde vamos a estar listos para hacer esa propuesta ¿Cuándo se entregan las propuestas por el próximo año?